Bienvenidos a Victor Vic, antes de empezar con el paso a paso quería enseñaros todos estos productos que me han enviado desde la papelería online materialescolar.es. Aparte nos han pasado un código de descuento para todos los productos del 5%. Lo tenéis en pantalla y en la cajita de la descripción. No te olvides de seguirles en Facebook e Instagram para poder participar en todos los sorteos que hacen. Pásate a echar un vistazo a su tienda y ahora ya sí empezamos con el paso a paso. Por dentro de los productos que me han pasado he elegido este cuaderno para forrar, vamos a hacerlo con tela de peluche y yo he elegido esta que tiene pues los colores típicos de una vaca. Así que bueno, vamos a cortar un trozo en el que el cuaderno entre abierto perfectamente, que nos sobre un poquito a cada lado y vamos a pegarlo con silicona caliente tal y como estáis viendo la imagen. Primero por la portada, lo vamos a hacer en dos pasos, ahora echamos otro poquito de silicona y una vez lo tengamos le vamos a dar la vuelta y hacemos lo mismo en la parte de atrás. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar las esquinas dejando como medio centímetro de la esquina del cuaderno hasta la tela y también la tela a ras justo por donde acabaría la portada o la tapa frontal del cuaderno. También le vamos a cortar esa esquinita para que luego cuando lo remetamos no nos haga ningún doblez. Ahí está y eso lo vamos a hacer por todos los lados y lo siguiente va a ser pues pegar la tela dentro del cuaderno. Estoy utilizando silicona caliente y como veis el haber cortado esos trocitos hace que no se me doble la tela cuando la estoy pegando. La técnica para forrar los cuadernos de esta manera lo he cogido del canal El Mundo de Isa que hace nada subió un vídeo subiendo creo que era un monito y un perezoso así que si queréis pasar a verlo pues os dejo una tarjetita por aquí. Vamos a repetir también esto en la parte de atrás del cuaderno y una vez lo tengamos pues solo nos faltaría recortar los bordes. Vamos a pasar ya a las piezas que serían la cara de la vaquita. Esto es una caja de cereales. Todas las piezas las tenéis en una plantilla que os he colgado en mi web victorvic.com así que pasad por allí para descargarla y vamos a pegar este trozo de cartón encima de una tela de fieltro de color rosa. La pegamos con silicona caliente dejamos también como medio centímetro un centímetro más o menos desde el cartón hacia afuera y esos bordecitos los vamos a cortar con la tijera para después pegarlos hacia adentro. Yo he utilizado silicona caliente. Igual que al principio estos cortes los hacemos para que no se genere ningún doblez en la parte de fuera. Y una vez peguemos todos pues este es el aspecto que le tiene que quedar al hocico por la parte delantera. Vamos ahora por la oreja igualmente lo vamos a hacer sobre fieltro rosa la repasamos bien con lápiz y una vez que tengamos el dibujito lo vamos a poner sobre la tela de peluche y justo por donde hemos dibujado pues vamos a coser por ahí y ahí lo tenéis ya cosido y ahora lo que vamos a hacer es recortar dejando medio centímetro más o menos tal y como estáis viendo en la imagen para ahora poder darle la vuelta sin ningún problema ahí tenéis igual que hemos hecho esta oreja pues vamos a hacer la otra una vez las tenemos todas la vuelta la vamos a pegar con silicona caliente vamos a sellar la parte que está abierta con cuidado porque quema mucho y cuando la tengamos totalmente pegada vamos a hacerle un pequeño doblez en uno de los lados echamos un poquito de silicona caliente ahí en un ladito y lo cerramos con cuidado que no vaya al medio sino que sea un poquito un trocito simplemente no sé si habréis visto alguna de las orejas de las vacas pero suelen tener así un pequeño doblez se lo hacemos en las dos orejas y bueno vamos a pasar a los cuernos también están sobre fieltro de color marrón como veis son dos capitas igualmente hay que coserlo hemos hecho lo mismo con las patitas de alante y las de atrás cuando las tengamos le damos la vuelta a todas las piezas y una vez estén dadas la vuelta las vamos a rellenar de relleno de este de cojín rellenamos bien sin escatimar que estén bien gorditas las patas también los cuernos y una vez que esté todo bien relleno pues las sellamos igualmente con silicona caliente con cuidadito y bueno una vez que tenemos todas las piezas rellenas y todas las piezas que nos faltarían de la cara recortadas ahí tenéis la plantilla ya os digo que está para descargar en victorvic.com pues sólo nos queda colocarlas en la tapa del cuaderno pues ya está ya tenemos a la vaca paca terminada forrando nuestro cuaderno nos ha quedado muy bonito un cuaderno perfecto para la vuelta al cole y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que me dejéis un like súper grande que lo compartáis y ya prontito en septiembre volveremos a subir un vídeo cada semana así que nos vemos pronto chao chao